Hoy de manera imprevista AlexMods acaba de lanzar la última versión del WhatsApp Plus 17.85 y ya no va a ser necesario vincularlo, o sea lo vamos a instalar sin vinculación. Así que te invito a ver el vídeo, te voy a enseñar prácticamente dos cosas. La primera actualizarla si tienes el GB, instalar la versión del WhatsApp Plus ya que el mismo AlexMods hace una recomendación que ya les voy a mostrar e instalarlo sin vinculación y sobre todo sin perder tu información. Así que sin más dilación, comencemos. Muy bien, lo primero, saber qué versión de WhatsApp Plus tenemos. Esto es como siempre, sé que puede ser un poco fastidioso ya que lo repito muchas veces pero esto es muy importante. Primero, asegurarse que de verdad tienen una versión de AlexMods. En este caso de mis vídeos anteriores tengo una versión, ya vamos a ver cuál es y van a abrir la versión que ustedes tengan. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ir arriba a los tres puntos, nos vamos a ir donde dice GB configuraciones que le vamos a dar en cancelar y vamos a ir donde dice información o actualizaciones o acerca de. En este caso le vamos a dar clic aquí. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Sí, justamente tenemos la versión GB WhatsApp Pro. Esta versión lo podemos utilizar en realidad de dos maneras. Vinculando lo que siempre hemos hecho o si no poner nuestro número de celular. ¿Pero qué es lo que pasa? Justamente AlexMods ha dejado aquí un mensaje que lo más recomendable por las nuevas actualizaciones del WhatsApp oficial está detectando el GB WhatsApp Pro, ya sea que lo tengas vinculado o ya sea que lo tengas con tu número de celular, el normal. Entonces recomienda y justamente ha sacado esta nueva versión del WhatsApp Plus, el normal, para evitar este tipo de baneo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si tú tienes, y escúchenme bien, si tú tienes el GB WhatsApp Pro vinculado con QR, no va a haber ningún tipo de problema. Solo vas a deslizar, vas a irte aquí al administrador de tareas y lo vas a desinstalar desde aquí. ¿Por qué? Porque la versión GB no te va a salir en el Play Store. Entonces esto es muy importante que lo desinstales desde aquí si tienes vinculado. El problema viene es que si tú tienes el GB WhatsApp Pro con tu número de celular. ¿Qué es lo que pasa? Van a abrir un administrador de archivos y por favor préstenme mucha atención. Van a abrir el administrador de archivos, van a ir aquí a los tres puntos, Android, Media, com.whatsapp. No, este com.whatsapp es del WhatsApp original. ¿Qué es lo que pasa aquí? Esta carpeta del com.gb es la carpeta actual de tu mod que estás utilizando, que justamente es este GB WhatsApp Pro. ¿Qué es lo que pasa? Que esta carpeta, si tú lo tienes actualizado, si tú lo tienes instalado con tu número de celular, toda tu información va a estar aquí. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? A todas estas palabritas que dicen GB, lo vas a borrar. Entonces quedaría GB WhatsApp Audio, quedaría como WhatsApp Audio. Así vas a hacer con todas. En la parte de acá atrás también y en la parte de WhatsApp también. Entonces, una vez que has hecho eso, por favor, en la parte de aquí vas a borrar este com.whatsapp, si tú tienes uno, y vas a describir com.whatsapp. Y en la parte final le pones cualquier cosa. Ahí día ya procedes a instalarlo. Por eso es que te pido que veas todo el video, porque justamente esto va a estar relacionado al momento de instalar. Entonces, ahí ya tendrías guardada tu información. Ahora sí, vamos a proceder, en mi caso, a borrarlo este WhatsApp. Vamos a mantener presionado. Le voy a dar información para irnos justamente aquí, porque aquí es donde se borra absolutamente todo. En mi caso, como les digo, yo lo tengo vinculado con QR. Entonces, mi información no se va a perder, porque al final mi información está en el WhatsApp original. Y quiero que se den cuenta de esto. Si entramos a la carpeta, retrocedemos. De nuevo, Android Media, la carpeta con GB WhatsApp ha desaparecido. Por eso, si tú no le cambias el nombre, se va a borrar con toda tu información, si lo tienes enlazado con tu número. Ahora sí, muy importante, vamos a descargar esta nueva versión. Como ya saben, si estás en un video mío, vas a ir a lo que es la descripción. Acá le voy a bajar el volumen. Vamos a esperar a que cargue. Y mi enlace de mi página web siempre lo dejo en la descripción, que justamente está aquí, donde le das más. O también en el primer comentario fijado, porque muchas personas me preguntan esto. ¿Cuál es el problema? Que cuando intentan abrir desde este enlace, les va a enviar en algunos celulares al navegador del propio YouTube. Y no les va a permitir descargar. En todo caso, van a abrir un navegador, en mi caso Google Chrome, y en el buscador van a escribir enoki Channel y lo abren. Listo. Aquí les voy a dejar el tutorial que prácticamente ahorita les voy a explicar de cómo volver al WhatsApp original sin perder información. Pero lo que nos importa es la última versión. Junio 2024. AlexMods. Bajamos, bajamos, bajamos. Y vamos a instalar la versión de WhatsApp Plus. La normal. La cual sería esta. Ya no la GBE. Vamos a instalar esta de aquí. La normal. Le vamos a dar en descargar ahora. Y les voy a mostrar cómo realizar el tema del acortador. Vamos a dar descargar ahora. Nos va a enviar a un acortador. Que aquí resolviendo esto, ustedes también apoyan al canal. No soy un robot. Súper sencillo. Seleccionamos una bicicleta. Esto no nos va a tomar más de 30 segundos. Clic aquí. El problema de muchas personas es que al momento de llegar a este enlace, como su celular, a algunas personas la resolución es más pequeña, el obtener vínculo no les sale. Así que les recomiendo que baje. Le van a obtener vínculo. Y listo. Aquí les va a abrir el enlace en Mediafire 17.85. Le dan clic y les va a salir el siguiente anuncio. Le van a dar descargar de todos modos. No se preocupen. Nos vamos a detalles. Esperamos que cargue. Y volvemos. Y listo. Ya se ha descargado. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si tú tienes ya aquí el WhatsApp original, como es mi caso, primero vamos a hacer nuestra copia de seguridad. Nos vamos arriba a los tres puntos. Nos vamos donde dice Ajustes. Bajamos. Donde dice Chats. Y en el apartado de aquí abajo, Copia de seguridad. Muy importante, le vamos a dar en Guardar. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Cualquier WhatsApp Plus solo va a restaurar la copia de manera local. No se va a restaurar la copia desde Google Drive. Esto es muy importante y es por esto que deben seguir todos mis pasos. Porque, como repito, la copia lo vamos a tener que restaurar desde nuestro celular. Listo. Una vez que se han asegurado de que se ha hecho la copia en su celular en el dispositivo, minimizamos y nos vamos nuevamente a la carpeta que les dije anteriormente. Abrimos su administrador de archivos. Nos vamos a Generales. Android Media con punto WhatsApp. Esta carpeta, repito, es la carpeta donde está toda nuestra información. Vamos a mantener presionado. Le vamos a dar clic aquí en Renombrar. Y en la parte final, como repetí hace un rato, le vamos a poner cualquier cosa en realidad. ¿Para qué? Para que al momento de eliminar el WhatsApp original, nuestra información no se elimine. Muy bien, ahora que tenemos el WhatsApp oficial, vamos a abrir lo que es el Play Store. Y vamos a ir al buscador. Aquí vamos a escribir WhatsApp. Y por favor, lo eliminan desde aquí, porque si no, no les va a dejar instalar el WhatsApp Plus. Y le vamos a dar en Desinstalar. Si han hecho muy bien, correctamente los pasos, se va a poder guardar su copia de seguridad. Van a poder desinstalarlo bien y se va a poder instalar el WhatsApp Plus. Ahora sí, vamos de nuevo a nuestro navegador. Nos vamos aquí a nuestras descargas. Ahí me está pidiendo descargar de nuevo. Y le vamos a dar en Instalar. La última versión, WhatsApp Plus 17.85. Si les salen los típicos errores, nuevamente, para este tema de que vamos a utilizarlo sin vinculación, sino más bien con nuestro número, les voy a dejar un videíto aquí. Con todos los errores comunes, si ustedes siguen este proceso. Como pueden ver, he desinstalado bien y justamente por eso se ha instalado correctamente el WhatsApp Plus. Ahora viene lo importante. Espero que por favor estén viendo eso. Esto para que no pierdan su información. Vamos a darle Permitir a todos los archivos. Le vamos a dar en Siguiente. Aceptar y Continuar. Por favor, no usen otra cosa. Y regresamos a nuestro explorador de archivos. Retrocedemos. Vamos nuevamente. Vuelvo a repetir. Android Media con punto WhatsApp. Ahora, muy bien. Esta es la parte final para recuperar su información. Como pueden ver, se ha creado una nueva carpeta llamada con punto WhatsApp. Pero aquí no hay nada de información. O sea, prácticamente está vacía. Vamos a mantener presionado. Y lo vamos a eliminar. Y nuestra copia anterior, que por favor, espero que aún la mantengan, la volvemos a renombrar. Con punto WhatsApp. Borramos. Le damos Aceptar y Continuar. Y listo. Prácticamente ya tenemos instalado y está nuestra copia. Ahora solo quedaría poner el número. Listo. Ya he colocado mi número de celular, pero ocurre el primer problema. ¿Qué es lo que pasa? Necesitas instalar la aplicación oficial para utilizar el WhatsApp. Y me ha votado. Prácticamente, como han visto, me ha salido un anuncio. ¿Qué es lo que pasa? Justamente aquí viene la pega de esta actualización. Según AlexMods, les voy a dejar el anuncio también que he hecho anteriormente aquí. Esto va a depender de dos cosas. Que les permita usar el WhatsApp Plus con número. Primero, si nunca has utilizado el WhatsApp Plus, nunca, 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 sea que tu celular, sea que tu número sea nuevo o antiguo. Si nunca has utilizado el WhatsApp Plus, te va a permitir utilizarlo. Punto número uno. Segundo, si tú antes has utilizado el WhatsApp Plus como es mi caso y a mí nunca me han baneado, es la primera vez que me sale el anuncio. Posiblemente he entrado en la nueva base de datos de WhatsApp y me han baneado porque justamente me ha pasado ahorita. Como pueden ver, no he tenido ningún problema. Y tercero, si tú antes has utilizado WhatsApp Plus y tienes un nuevo número de celular, posiblemente sí te deje utilizar aquí la nueva aplicación del WhatsApp Plus. Entonces, justamente les voy a hacer una actualización de esto. Voy a cambiar mi número celular. Pero aún así, si ustedes guardan la carpeta con la información, con su nuevo número, no lo van a perder. No va a haber ningún tipo de problema. Entonces, ya les dejo a ustedes ahí a su criterio. Va a depender de ustedes si pueden utilizarlo con el tema de brindándole el número de celular o si no, con vinculación. Entonces, eso sería todo por el video del día de hoy. Les invito de nuevo a dejarme un me gusta, suscribirse al canal y darle clic en la campanita. Ya saben que apenas sale la nueva versión, como ha sido justo ahora, yo les estoy subiendo un nuevo video. O si no, cualquier duda me lo hacen saber en los comentarios o me siguen aquí en Instagram. Eso sería todo. Hasta pronto.